20 años ya de colaboración con el Valencia Club de Fútbol, encantados de seguir colaborando con ellos. Y este año, por la situación especial, la colaboración ha cambiado un poco. En vez de hacer la donación en el Valencia, en el estadio, lo que vamos a hacer es colaborar con ellos en una donación en los puntos habituales donde vamos a ir en la ciudad de Valencia y los pueblos de alrededor. El Valencia Club de Fútbol va a facilitar una mascarilla con el logo del Valencia para dar a los donantes durante todo el día que acudan a donar a los diferentes puntos. Queremos recordar la necesidad que los donantes sigan donando de forma habitual porque durante la situación de la pandemia las necesidades de los hospitales no han disminuido ni un ápice. Con lo cual, seguimos necesitando que los donantes acudan a donar entre 600 y 650 unidades todos los días. Agradecer de forma específica a los donantes porque en ningún momento nos han fallado durante todo este largo, largo año. Estamos en el centro de transfusión y el Valencia lo que ha querido plasmar muy importante es que el Chut Anendamun no es solo dentro del campo, sino en la vida cotidiana. Por lo tanto, animo a todos a que aportéis vuestro granito de arena para poder salir siempre adelante. Chut Anendamun. Chut Anendamun.